Dímese aquí que lo voy Este disco va dedicado a todos los que han perdido un ser querido Nunca lo olvidaremos Te recordaré, no te olvidaré Yo sé que te fuiste, pero no existe alguien como tú Yo me cuidaré, te prometeré Que aunque tú no vuelvas, te tendré muy cerca esa latitud Pero ya, ya, solo estoy bebiendo ruling y andre en alta Me vienen los recuerdos ya y es que me hace falta ¿Cuánto daría por que estuvieras aquí contigo? Conmigo Por que ya, ya, vacilando y yo contigo curándome Con tu ocurrecia siempre riéndome De verdad que esto nunca me lo imaginé Que tuviera una canción dedicándote Porque siempre fuiste mío, así fue que crecimos Pa' mí, tú no estás muerto, mi corazón está bebo Y hoy voy a beber, vacilar y fumar A nombre tuyo me va a desagastar No te voy a olvidar Te recordaré No te olvidaré No te olvidaré Yo sé que te fuiste, pero no existe alguien como tú Yo me cuidaré Te prometeré Que aunque tú no vuelvas, te tendré muy cerca esa latitud Y no se muere, quién se va, se muere, quién se olvida Lo dijo Cancel, pero no me haremos en otra vida Tú sé que del cielo tú me cuidas Tú eres mi ángel, tú eres mi guía Quiero que me cuides en esta vía Hasta el día que llegue mi día Sin colombrando mis sueños y mis metas Como tú lo querías Sé que tú a mí me cuidas Aunque no estemos cerca Te veré en otra vida Al final de mi día Yo sé que del cielo tú me cuidas Paso otro año, eh Que no te veo, eh Yo sé que me cuidas, eh Tú ahí en el cielo Paso otro año, eh Que no te veo, eh Yo sé que me cuidas, eh Tú ahí en el cielo Paso otro año, eh Te recordaré No te olvidaré Yo sé que te fuiste Pero no existe alguien como tú Yo me cuidaré Te prometo Que aunque tú no vuelvas Te tendré muy cerca Esa es la actitud Y este trago va a nombre de todos esos caídos Que descansen en paz Salud 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 Gracias por ver el video